¡Suscríbete al canal! ...que desde hoy inicia la vacunación para los menores de 5 a 11 años. Así que, señor, si de repente usted, padre de familia, madre de familia, estaba esperando para que ya su pequeño pudiera estar más protegido contra el COVID-19 con la inoculación de la vacuna, queremos contarles que finalmente ya empezó siguiendo el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la vacunación para menores entre 5 a 11 años. Nos encontramos en el Parque de la Exposición, donde se está realizando esta vacunación. Y además queremos mencionarles que los vecinos, vecinas, están llegando también aquí para realizar la vacunación. No hay cola, pueden venir con total tranquilidad, pues aquí van a ser inoculados con la vacuna. Pero vamos a aprovechar también de repente, además también vemos un pequeño espectáculo de clowns, para los niños que están aquí llegando para vacunarse. Vamos a aprovechar también para conversar de repente con algunos padres de familia para conocer cuál es su sentir en torno a esta vacuna. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, señores. El señor está ya tomando sus datos para poder realizar la vacunación a su menor hijo. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para las redes de la Municipalidad de Lima. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted de que ahora su pequeño finalmente va a ser vacunado? Alegre. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Silvión Ramírez Gutiérrez. ¿Qué edad tiene su pequeño? Diez. Diez años. Y bueno, después de tanto tiempo esperando por una vacuna para el COVID, finalmente va a poder ser vacunado. Así es. Perfecto. ¿Podemos conversar un momento con su pequeño para que nos cuente cómo está? ¿Ya lo vacunaron o todavía? Todavía. Todavía. ¿Podemos conversar un momento con él para preguntarle? A ver, vamos a conversar. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cuál es su nombre? Diego. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿De dónde viene? De San Juan de Lubrigancho. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora que vas a recibir la primera dosis de tu vacuna? Feliz ya que voy a volver al colegio. Ajá, importante eso. ¿Puedes invitar a todos tus amigos a que también vengan a vacunarse y que no tengan miedo a la vacuna? Invito a todas las personas y niños que vengan a vacunarse para así poder volver a la normalidad. Excelente. Para que de esta manera ellos también puedan sentirse, digamos, más alegres, puedan disfrutar un poco más el momento y además mostrarles que la vacunación no tiene por qué asustarlos. Señora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo se siente usted que su pequeña ahora va a poder vacunarse? Bueno, contenta porque ya va a poder vacunarse y ya va a poder, entre comillas, hacer una vida normal. ¿Usted ya está vacunada? Sí, las tres doce ya. Y ahora después de tanto tiempo esperando, imagínese. Sí, esperando. Hemos esperado bastante para que ellos también puedan ser inoculados. Ahora de esta manera él puede poder hacer, como usted dice, su vida un poco más tranquilo, sin tanto miedo a poder contagiarse o a desarrollar síntomas graves. Claro, sobre todo eso, no desarrollar síntomas graves. Excelente. ¿Podemos conversar un momento con su pequeño? Hola, ¿cómo estás campeón? ¿Cuál es su nombre? Denilson. ¿Qué edad tienes? Once. ¿Cómo te sientes? Ya estás a poquito, nomás de que te pongan tu primera vacuna. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Bien, un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Crees que te va a doler? Algo. ¿No duele? Ah. Voy a invitar a todos tus amigos a que vengan también a vacunarse, que no tengan miedo y que de esta manera puedan estar todos protegidos contra el COVID. Que bien que se inviten porque la vacuna no les va a hacer nada. Excelente. Muchísimas gracias, felicitaciones y nada, a esperar nomás que te pongan tu vacuna. Muchísimas gracias señora, muy amable. Y bueno, estos son los vecinos y vecinas quienes están esperando. Además también, como decíamos, estamos presenciando un show de clowns para poder también, para que de esta manera los niños también puedan divertirse y puedan distenderse. Pero además también para saber cómo se está organizando de esta manera la vacunación a menores de 5 a 11 años. Estamos acompañados de Guillermo Mosqueira, director de CISOL Salud, para que nos dé mayores detalles acerca de esta campaña. Señor Mosqueira, ¿cómo está? Bienvenido. Después de mucho tiempo, finalmente los menores de 5 a 11 años ingresan al Plan Nacional de Vacunación. Sin duda, este es un alivio para muchos padres de familia. ¿Podría contarnos cómo se están organizando y cuál es el apoyo que está prestando CISOL? Con mucho gusto. Mire, nosotros venimos trabajando en coordinación como Municipalidad de Lima y además por mandato expreso de nuestro alcalde con el Ministerio de Salud. Y tenemos el Parque de la Exposición y CISOL Salud, el RIMAC en Amancaes, donde atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, continuo. Entonces, la atención a los niños son estos dos lugares en esos horarios y lo único que tienen que hacer es, papá, madre o apoderado, traer al niño con sus documentos, doble mascarilla para el niño y para el papá y nada más, y hacer su turno. Los niños están contentos, hemos estado desde temprano hoy día, desde las 7 de la mañana y manifiestan su alegría de retornar al colegio, de volver a hacer sus actividades. Es una alegría para papás, para hijos y para todos nosotros, porque al final, si están protegidos también nuestros niños, la sociedad se protege, podemos volver a hacer nuestras actividades normales, los niños al colegio, volver al trabajo, reactivar la economía, que esta es importante para todos nosotros. Ahora, como parte de este ambiente festivo, además, también contamos con este show de payasos, de clowns, quienes de alguna manera tratan de darle un poco de seguridad también a los pequeños para que no tengan miedo de esta vacuna. Sí, miren, lo que hemos observado en la mañana es que los que más tienen miedo son los papás que los niños. Pero muy bien, sí, los chicos han reaccionado muy bien, con mucho entusiasmo, mucha alegría. Además, ese hecho de que van a volver al colegio, van a volverse a ver con los amigos, con los compañeros, es un incentivo muy bonito y muy importante. Ahora, ¿qué mensaje podemos darle a los padres de familia para que puedan estar tranquilos y seguros? Porque seguramente muchos padres todavía desconfían un poco acerca de la vacuna, tienen un poco de miedo. ¿Qué mensaje podemos darles para que se animen a traer a sus pequeños a vacunar? Miren, confíen que la vacunación es un proceso que garantiza buena salud para todos. Los niños van a estar protegidos, protegemos a todos, nos protegemos nosotros, protegemos a los abuelos, a los papás, y podemos reactivar y rehacer nuestras actividades con normalidad. Deben tener tranquilidad que las vacunas son confiables, son de calidad y se aplican en las condiciones más seguras y profesionales como se está viendo en este vacunatorio. ¿Cuáles son las vacunas que están aplicando los pequeños? Están aplicando vacunas Pfizer. Perfecto, bueno, finalmente, recordar el horario para que vengan a vacunarse tanto aquí como el CISOL de Amancaes en la Rima. De 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, los esperamos. Doble mascarilla, nada más, documentos de identidad y traer, venir con sus niños y estamos para atenderlos. Con mucha alegría y con mucho gusto. Perfecto, Guillermo Mosqueira, muchísimas gracias por esa información y bueno, palabras del director de CISOL. Salud, Guillermo Mosqueira y además también decirles vecinos, vecinas, vengan al parque de la exposición, no hay colas, está llevándose todo con total normalidad. No van a esperar mucho tiempo, simplemente se van a ubicar y aquí las mismas enfermeras y enfermeros del MISA se van a acercar directamente con sus carritos para inocular y vacunar a los pequeños. Ahorita en estos momentos están tomándole los datos, ahí están felices, saludando también a la cámara, porque dentro de poco los pequeños van a poder ser vacunados contra el COVID-19. Son nuestros vecinos y vecinas quienes llegan aquí al parque de la exposición para esta vacunación. Así que ya saben, las vacunas salvan vidas, las vacunas nos ayudan a prevenir las mayores secuelas de COVID-19 y de esta manera además nos cuidamos todos. Aquí desde el parque de la exposición, les agradecemos por haberse conectado con nosotros y los invitamos y les informamos a que vengan aquí al parque de la exposición a vacunarse, a traer a sus pequeños de 35 a 11 años a que puedan vacunarse. Muchas gracias por conectarse a esa transmisión amigos y ya saben, estén muy atentos a las redes sociales de la Municipalidad de Lima, donde estaremos informando dónde serán los siguientes puntos de vacunación. Mi nombre es Rod Reina, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Gracias.